Desde hace varios días me estoy haciendo en serio una pregunta en relación con Call of Duty y es ¿Qué está pasando con Call of Duty? No lo digo desde el apartado de los viewers o de los jugadores, que de hecho va sorprendentemente bien para el contexto en el cual estamos. No, no estamos en la mejor situación de la historia, ni mucho menos, estamos de hecho en la peor, pero dentro de este contexto de estar en la peor situación, la cosa está yendo bastante bien, o al menos mejor de lo que se esperaba. Ya haremos un vídeo dentro de unos días profundizando en este aspecto, pero por ahora quedaos con eso. La cosa no va por ahí, los tiros no van en esa dirección, de hecho van casi hacia todo lo contrario. Resulta que durante esta semana ha ocurrido un fenómeno que hasta ahora no hemos visto. Sí, por supuesto, ha habido tramposos desde los inicios de Call of Duty. Antes había menos tramposos y era bastante más fácil de identificarlos en la época dorada, pero desde que Warzone ha salido, Warzone 1, esto es un sinsentido, ¿vale? Es una barbaridad los desfases que hemos visto durante estos últimos años. Ahora, hasta este momento, nunca hemos visto que durante toda una semana seguida, día tras día, estén cayendo constantemente los supuestos pro-players que hacen esos récords mundiales, que son súper buenos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los días durante esta semana hemos tenido un escándalo distinto, ya sea porque se auto-exponen o porque les pillan de alguna manera. A esto hay que añadirle un cambio bastante importante que acaba de hacer Microsoft hace unas poquitas horas y que a mí en lo personal me hace muchísima ilusión, porque al final uno de los grandes problemas actuales de Call of Duty es el abuso que hay de trampas. Es un disparate. Bien, hablamos de los Shadow Bans para empezar este vídeo, y es que donde hasta ahora un Shadow Ban no era nada determinante, tan solo era una sospecha, era un proceso de revisión de tu cuenta sin más, ahora es algo bastante más serio. Veréis, hace unos instantes en la descripción oficial del Shadow Ban podíamos leer en su información oficial que un Shadow Ban simplemente era una revisión de tu cuenta para determinar si estabas haciendo algo negativo o no. Ya está, una revisión, sin más. Ahora, la definición de Shadow Ban ha cambiado y es bastante más directa y bastante más dura. Dice que ahora tu cuenta está limitada de las partidas normales, estás en un matchmaking distinto, debido a la potencial V, que no puedo decir aquí en YouTube, a la potencial V. Y no nos pueden garantizar si volveremos en algún momento al matchmaking normal o no. Es decir, si ahora te Shadow Ban es porque hay bastantes más motivos para que lleves algo que no tienes que llevar. Esto a partir de ahora, ¿vale? Este cambio se ha hecho hace unas poquitas horas. Y yo desde aquí lo aplaudo, lo aplaudo porque todo lo que sea perseguir más a los tramposos, todo lo que sea más hacer presión a este grupo de jugadores, creo que es maravilloso. Ojalá cayesen todos, ojalá desapareciesen y el ecosistema de COD se limpiase. Eso no va a ocurrir, ni mucho menos, pero oye, ojalá. Desde aquí muestro mi apoyo a Microsoft por este cambio. Siempre y cuando el sistema funcione, estoy completamente de acuerdo. Y este matiz es importante, porque no sería la primera vez que Shadow Ban es un juego. Banean a alguien sin tener culpa de nada, o que incluso lo banean por temas de spoofers y demás. Compran un PC o una consola de segunda mano, ellos no llevan nada, pero la persona que lo vendió sí que lo llevaba, y termina cayendo el ban a la persona inocente. Estas cosas ocurren. Si este sistema se pudiese perfilar para evitar esto, sería perfecto, pero desde luego es un gran paso adelante. Y yo la verdad que me alegro. El efecto Microsoft, chicos, está siendo bastante eficaz y bastante rápido. Esperemos que continúen de esta forma. Ahora, los escándalos no paran. A pesar de este refuerzo en el tema de los Shadow Bans, esto sigue siendo un descontrol. Un descontrol absoluto que me plantea esa pregunta que os hacía al inicio de ¿Qué está pasando con Call of Duty? Veréis, amigos, lo que tenéis de fondo es otro gameplay que ha salido a la luz hace unas cuantas horas de otro supuesto Super Pro Player, que además este... Ya me entendéis, ¿no? Tiene la cabeza bastante gorda, para que me entendáis. Porque ha salido públicamente diciendo que este gameplay es sin aplicar ningún tipo de trampas. Sin llevar nada raro, ni ningún tipo de ayuda externa, ni VPNs, ni cosas raras. Esto que tenéis de fondo, chicos, es un World Record. Esto que tenéis de fondo es una racha de 113 kills consecutivas. Una racha de 113 sin morir y una de las bombas nucleares más rápidas de la historia de Modern Warfare 3. ¿Qué está pasando con Call of Duty en el momento en el que estos son los nuevos World Records? Quiero decir, ¿qué está pasando con Call of Duty para que se consigan los World Records de esta manera? Hace años, conseguir algo así significaba echarle un montón de horas, significaba meterle un montón de práctica y tener un nivel realmente alto. No digo que esta persona de fondo no tenga un nivel alto, quiero decir que claramente esta persona está utilizando trampas. De hecho, los que juguéis a Call of Duty a día de hoy, sabéis que el arma que lleva es un arma de ráfagas. Y si os fijáis abajo a la derecha, la tiene en modo semi-automático. No es posible. No existe una capacidad humana que te permita poder disparar este arma de ráfagas a esta velocidad constante. No se puede, o sea, no hay lugar a discusión, es imposible. Lleva algún tipo de macro. Lo más seguro es que está llevando algo tipo Cronus, es lo más probable. Ha convertido un arma semi-automática, en este caso por el selector que ha puesto de fuego, en automático. Esto ya es trampa, esto no se puede hacer. Esto es trampa, para empezar. Pero fijaos en el tipo de partida que está desarrollando. Tenemos en cuenta que Modern Warfare 3 es uno de los Call of Duty con el matchmaking... Bueno, perdón, con el skill-based matchmaking más alto de todos, por no decir el que más. Es horrible jugar a Modern Warfare 3 multijugador si no usas ningún tipo de trampa ni cosa rara. Yo en mi caso estuve jugando durante dos semanas, todos los días con doble streaming, si mal no recuerdo. No sé, metimos un montonazo de horas al Modern Warfare 3 y de, no sé, 200 partidas conseguí sacarme dos bombas nucleares. O sea, sacarse gameplays era prácticamente imposible, las lobbies eran inhumanas constantemente. Tanto es así que teníamos que irnos al modo este tipo guerra terrestre, os acordáis, ¿no? ¿Os dais cuenta de que en todas las partidas de este estilo los enemigos parecen que sencillamente no están jugando? ¿Os dais cuenta de que siempre que hay una partida de este estilo los enemigos no se enteran de nada? ¿Cómo se puede tener la cara tan dura de decir que has sacado este World Record sin usar ningún tipo de trampa? Para empezar, llevas una macro que, vamos, no se lo cree nadie. Y en segundo lugar, como mínimo, llevas algún tipo de VPN o Geofence en tu router o lo que sea. Ahora se abre el debate y fijaos al punto que estamos llegando de que, claro, llevar una VPN o llevar una Geofence en un router, pues no es nada grave en comparación a otras cosas. Y bueno, sí, más o menos, en función, si lo comparas con llevar un Wallhack, un aimbot o una macro que modifica el funcionamiento del arma, pues, hombre, claro, no es tan grave, entre comillas, evidentemente, puestos así. Pero es el punto al que voy. ¿Qué está pasando con Call of Duty para llegar al punto en el que ya algunas trampas se están empezando a considerar como más soft? Como más tranquilitas, como, oye, no es para tanto. Esto es exactamente lo que os dije hace muchos años aquí en el canal. Pero veía que el uso de hacks se iba a incrementar con el tiempo porque veía lo que hacía Activision, que era básicamente nada. Veía el mensaje que estaba mandando a las nuevas generaciones de jugadores de, oye, usa hacks, usa trampas, y te van a invitar a torneos oficiales de Activision. Literalmente esto ha pasado como bien sabéis. Este problema que os planteé hace varios años ahora ya es una realidad. Ya no es una ida de olla de alfa que especula. No, no, ahora ya es una realidad. Ya se está empezando a abrir el debate de que, claro, esto no es trampa. Este ejemplo que tenéis de fondo no es trampa. Claro, no es trampa en función los estándares actuales de trampas, ¿no? Que qué es, llevar un fade aimbot y llevar wallhack constante. Estamos llegando al punto que hace muchos años os comenté aquí en el canal que iba a terminar llegando. Y es que, al final, vamos a terminar llevando todos algún tipo de trampa para poder estar en igualdad de condiciones. Ya no para hacer grandes cosas, sino para poder estar en igualdad de condiciones. Porque, claro, si todos los grandes gameplays, todos los grandes jugadores, o al menos una gran parte, si toda esta gente que es super pro player consigue todo el rato los gameplays de esta forma, si tú consigues algo similar, te vas a ver forzado a tener que llevar algo similar. Que si macros, que si routers especiales, que si... O sea, ¿me entendéis? Se está generando como un ecosistema en Call of Duty en el que te están forzando, te están pusheando, a que para estar en igualdad de condiciones y poder sacar lo mismo, tienes que hacer lo mismo. Que en este caso es usar trampas. Insisto, es exactamente lo que os dije que iba a terminar pasando si Activision no hacía algo. Activision no ha hecho nada durante todo este tiempo. Y este es el resultado. Que es que encima se lo creen. Que es que encima se creen que son buenos. Que es que... Es impresionante, de verdad. Obviamente, sacar de una partida de este estilo, una vez puntual, es algo maravilloso. Y puede ser que el matchmaking te tire en una lobby de este estilo si llevas 25 lobbies seguidas en las cuales te están reventando la cabeza. Puede ser perfectamente. De hecho, a mí mismo me ha ocurrido. Pero es que si veis el canal de este chaval, todas las partidas, todos los gameplays, todo lo que hace, todo el rato es esto, esto, esto y esto. Todo el rato, sin parar. Y aún así, se atreven a decir que no llevan ningún tipo de trampas cuando equipan armas que no se pueden disparar a esta velocidad. Es imposible. Humanamente no se puede tener el dedo tan rápido. Mi dedo es muy rápido. Excesivamente rápido. Los que me seguís de hace años lo sabéis. Es imposible hacer esto. No se puede. No es una cuestión de, no, alfa, tío, como tú no puedes, diciendo, no, no. Es que es imposible. De forma sostenida en el tiempo no puedes disparar a este nivel. No se puede. Por lo que... Vuelvo a la pregunta del inicio. ¿Qué está pasando con Call of Duty? ¿Qué está ocurriendo con esta saga si el estándar de gameplay se está elevando de forma artificial constantemente? Si el estándar de gameplay, bueno, está siendo afectado de manera directa con el uso de trampas. O usas trampas o no puedes conseguir ese tipo de partidas. Hemos llegado ya a eso. Alguien que sea limpio, alguien que no lleve nada, va a tener prácticamente imposible hacer cualquier tipo de World Record. Prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque los World Records están hechos con algún tipo de trampa. Entonces, para igualarte, tienes que usarlo también. Lo dicho, lo que os avisé hace varios años que iba a terminar pasando y que ahora ya es una realidad. Lo que no esperaba es tanta cadencia de gente usando trampas. No esperaba que en una semana cayese tanto pro player. Y tampoco esperaba un uso tan descarado de trampas que encima se diga públicamente que no se usa nada. En fin, eso sí que no lo esperaba, la verdad, pero estaba ocurriendo. Así que espero que Microsoft tome cartas en el asunto de una forma mucho más agresiva. Porque al final da igual lo bien que esté Koz a día de hoy, lo divertido que sea el Warzone, etc. Todo esto da igual si luego la experiencia se ve manchada a este nivel. Da igual lo bien que haga el juego si luego es una granja constante de gente usando trampas. Esto tiene que parar. O al menos disminuirse en gran medida. Y es urgente que pase. Es muy urgente porque si esto se sigue extendiendo y el mensaje que se manda a la comunidad es el de Usa lo que quieras, ponte trampas, que aquí nadie te banea, nadie te pilla. Te puedes hacer literalmente rico o ganar decenas de miles de euros o dólares. Es un mensaje muy peligroso y os lo avisé hace años. Ahora ya, como digo, por desgracia, es una realidad. Echo de menos los tiempos de Kouti antiguos ya no solamente por cómo se sentía todo, sino por estas cosas. En la época buena, hacerte una partida buena requería de tener cierta skill. A día de hoy hacerte una partida buena requiere, por narices, de que uses algún tipo de cosa rara. Un Kronos, un Wallhack, algo, algún tipo de hack. Es así, es lo que toca. Y es una pena, la verdad. Así que, oro en comentarios, chicos. Gracias por acompañarme. Un buen desagradez. Estamos de vuelta mañana mismo aquí en el canal con más Call of Duty. Y nada, ya sabéis, aquí todos somos proplayers. Es una cosa impresionante. En fin, hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.